A esta hora nos trasladamos al Teatro Nacional aquí en Caracas, donde el Ministro para la Educación inicia el lanzamiento del Plan de Masificación de las Artes para la Paz en las Escuelas y Liceos. Leina Sanguino nos amplía la información. Sí, son 450 espacios que en el día de hoy se activan con este plan, que pretende entonces así llevar la creatividad a las escuelas y los liceos. Pero de inmediato vamos a escuchar las palabras del Ministro para la Educación, Héctor Rodríguez. Precisamente el impacto que va a tener este lanzamiento cultural en las escuelas y los liceos del país. Sí, efectivamente. Hoy hemos dado inicio al lanzamiento del Plan de Masificación de la Cultura y de las Artes en las Escuelas y los Liceos. Vamos a empezar con 450 teatros que tenemos en los 24 estados del país, teatros de los liceos, que conjuntamente con el Ministerio de la Cultura va a iniciar ahora con una programación cultural. También vamos a iniciar este plan en 1985 liceos que están en los lugares de mayor pobreza o de mayor violencia, con programación cultural, con formación, con organización de grupos teatrales, de grupos culturales, del desarrollo de las artes plásticas, en fin, de las distintas expresiones de las artes. Y luego, progresivamente, iremos extendiendo primero en todos los liceos del país, más de 4.000 liceos, luego en todas las instituciones educativas, que superan las 17.000 instituciones públicas al que va a desplegarse este plan. La idea de este Plan de Masificación de las Artes y las Culturas es contribuir, es ayudar primero al Plan de Masificación que ha convocado el presidente Nicolás Maduro. Creemos que mientras ofertamos una programación integral, que nuestra juventud pueda estar como está ahorita, 5 o 6 horas en la aula de clase, y luego pueda ser parte de un grupo de teatro, de algún club deportivo, de alguna dinámica productiva, de alguna dinámica de tareas dirigidas, ofertada por el Estado de manera gratuita, en la medida en que ocupamos ese tiempo de manera positiva, pues estamos contribuyendo a ese Plan de Masificación, pero a su vez estamos contribuyendo a una educación de mayor calidad, de mayor integralidad, y ese es el objetivo, pues formar a nuestros jóvenes con la calidad y con la pertenencia necesaria para construir ese país potente, ese país independiente, ese país solidario, que nos hemos planteado la mayoría de las venezolanas y los venezolanos. Ministro, también se había planteado dentro de este plan, bueno, usted lo ha señalado, que va a tomar otros espacios como las canchas de los liceos. Así es, que no sea una excusa la falta de grandes infraestructuras culturales. Tenemos 450 teatros y hemos acordado con el Ministerio de Cultura darle un uso más óptimo a esos teatros. A veces hay teatros en municipios donde no hay otro espacio cultural, y bueno, eso va a servir para la programación educativa, pero también para una oferta cultural para toda la comunidad. Pero en aquellas escuelas, en aquellos liceos donde no exista tal instalación, pues lo haremos en los pasillos, lo haremos en las canchas techadas, lo haremos en los... adaptaremos salones de clases, utilizaremos espacios de la comunidad como galpones, como espacios culturales que tributen a esta actividad. ¿Qué queremos decir con esto? No es excusa para no desarrollar una educación integral, no desplegar este plan de masificación cultural, el hecho de que no exista el espacio cultural. Donde exista, le vamos a dar una utilidad más eficiente, más eficaz, y donde no exista, habrán espacios alternos que nos permitan avanzar en esta dirección. Ministro, ¿se estima cómo está el plan de masificación, toda la campaña que existe a propósito de la resolución 058? ¿Se estima esto, toda la intención del Ejecutivo por crear una educación mucho más amplia ante aquellos sectores que pretenden atacar la educación en el país con la resolución? Exacto, su posición es en rechazo de los contratos de manifestación de los padres y representantes de instituciones privadas que han rechazado esta resolución 058 que tiene dos años en el país. Sin embargo, ¿cuál es la posición del Ministerio? ¿Van a modificar lo que sea necesario? Mira, nosotros ahorita estamos trabajando por mejorar la educación del país. Estamos construyendo más de 100 escuelas, estamos haciendo un plan de mantenimiento de 350 escuelas por semana, una por municipio semanalmente. Estamos haciendo un plan de formación de maestros para mejorar la calidad. Estamos desarrollando todo un proceso de fortalecimiento de los recursos para el aprendizaje. Ya estamos entregando 30.000 computadoras semanales. Hemos decidido, en una reunión que tuvimos en el Poliédro de Caracas con los maestros, maestras, con los directores, iniciar un plan de distribución de libros de la colección Bicentenario y de las canaimas también a los maestros y maestras. Todo esto para seguir mejorando una educación que hemos venido recuperando. No podemos olvidar que en la década de los 90 se desmontó la educación y gracias a la eliminación del cobro de matrícula, de la creación del PAE, del proyecto Canaima, del proyecto de colección Bicentenario se ha mejorado. En el marco de eso nosotros hemos convocado a quienes tengan alguna crítica, algún aporte a una consulta nacional por la calidad. La derecha, algunos sectores de la derecha han iniciado un plan de crítica al esfuerzo que viene haciendo el gobierno. Unos con buena intención, haciendo críticas serias, sustentadas. Nosotros esas las estamos escuchando, prestando atención para que contribuyan a este esfuerzo por mejorar la educación. Otros porque tienen una visión distinta a nosotros. Nosotros creemos que la educación es un derecho y por lo tanto tenemos que prestar gratuitamente el servicio. Otros creen que la educación es un negocio. Entonces empiezan a criticar para que nosotros dejemos de dar los libros gratuitos, la colección Bicentenario. Entonces la respuesta concreta a tu pregunta, todos aquellos que tengan alguna crítica seria para mejorar la educación, tienen todos los espacios abiertos para hacer la crítica. Y en el marco de esa discusión evaluaremos qué cosas podemos mejorar. Todos aquellos que lo que quieran es desmontar la educación pública como derecho, pues ahí nosotros no vamos a retroceder ni un paso. Nosotros creemos que la educación es un derecho y no es un negocio. Muchísimas gracias. Aparte entonces las declaraciones del ministro para la educación, Héctor Rodríguez, en este lanzamiento del plan de masificación para las artes por la paz en las escuelas y liceos en 450, pues en el día de hoy, en el día de hoy, pues ellos se van a activar y que también ha señalado que se van a dotar los espacios, pero con organización. Es la información que manejamos hasta el momento. Devolvemos el pase a los estudios. Adelante.